Esta cinemática en teoría es cuando ya te pasas la nueva raid de Shadowlands, que la jefa final creo que es la propia Sylvanas. Entonces vamos a ver qué pasa. Vale, pilla la esfera a esta super diosa de la hostia, el carcelero. Es como un dios rey exánime. Voy a forjar una nueva realidad, donde todos sirvan a mí. No, no lo hagas. No pienso servirte jamás. Lástima. Aún te encadena la mortalidad. Pero me has ayudado a recuperar lo que era mío. Vete su recompensa. Te dejo a su merced. Ven, tú serás el primer testigo del principio del fin. No, no dejéis que alcance el... Todo mal. 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 Esto del carcelero volviendo a super power, etc. Por los primeros, que ahora tiene su poder, no acabo de entender ni siquiera la escala de poder de Shadowlands. Ahora mismo este tío, con el poder de los primeros juntos abierto, bla, 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 bla. Este tío ahora, ¿cuán poderoso es? Si ya lo era antes, ahora ¿cuánto es? ¿Ahora qué pasa? ¿Se carga a Sargeras en un chasquido? ¿O Sargeras es el único que puede hacerle frente, junto a los señores del vacío? Y nadie más puede En plan, solo los titanes A lo mejor ganan a los titanes en este estado Es que, claro, pero como tampoco está en el mundo real ¿De qué le sirve tanto poder? ¿O trascendería a diferentes planos? Mucho más que los titanes Se supone, pero ¿para qué le sirve? ¿Para reinar en Shadowlands? ¿O cómo funciona esto? ¿Irá a la realidad? ¿Irá a cazar titanes? ¿Conquistará el mundo? ¿Irá por el vacío? ¿Cuál es su finalidad? ¿Qué quiere hacer este tío? ¿Para qué sirve tanto poder? Tiene una armadura de caballero del zodíaco A lo mejor va a su universo ahora No lo sé La estética es un poco rey exánime Pero eso, como un modo dios ¿No? Volviendo portales así Yo creo que se ha vuelto en teoría tan poderoso Que puede trascender los planos De forma que puede ir a la realidad, al vacío A Shadowlands, como un ser que viaja entre planos Overpowered, un dios de todo ¿Algo así? ¿Entiendo? Pero claro, entonces Los señores del vacío, todo esto de Shadowlands Que se lo han inventado en esta puta expansión Porque antes no se sabía nada de Shadowlands Era un misterio Y de la puta nada hay seres así, ¿sabes? Si es tan poderoso, podrá crear un Warcraft 3 Reforged decente Nadie es tan poderoso como para arreglar eso ya Espero que expliquen mucho Bueno, el problema es que no están explicando nada, ¿no? Es un villano y ya Joder, pero molan los villanos chulos Es un rollo Garrosh Iba a decir un rollo Silvanas Pero no Porque en teoría Silvanas Que estaba siendo mala por algún motivo Que desconocíamos Porque de repente Silvanas Antes Silvanas estaba con los renegados Ayudando a los no muertos Porque ella era uno de ellos Como Banshee que fue Como fue esclavizado por Artas, etc Entonces un poco entiendo Que lideran los renegados A los no muertos liberados Porque ella es uno de ellos Pero luego se fue Fue como mala, ¿no? Jefe de guerra, etc Y la empezó a liar Porque ayudaba A este tío Tenemos Lo que buscamos ¿Qué tienen que buscaban? Este poder Una vez tienen este poder ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que busca ella? ¿Qué son estas voces? ¿Simba? ¿Dice Simba? ¿El Rey León? Fijaos Simba Lo dice el Rey León Cuando sale en el cielo Simba Vale, vale, vale Dice Sírveme Y es Artas Artas cuando la pilló Sírvan Digamos que tiene un flashback En que Artas Cuando Artas La convirtió en una Banshee Esclava Digamos que tiene flashbacks De eso Y como en plan No, no voy a permitir Que él haga lo mismo O sírveme Dice Lo que sea Algo así Coge una puta flecha de mierda Y se la lanza a un dios Que viaja entre planos Seguramente Ok Vale Antes de hablar de la redención de Silvanas Quiero Hablar de este momento Dice que a pesar de todo Como le ha ayudado Le da esto La recompensa Y creo que esto Le va a devolver la vida a Silvanas Que no va a ser como una No muerta Banshee Era una Banshee Que recuperó su cuerpo Simplemente Creo que con esto Le devuelve el alma Y volverá a ser una Silvanas Viva Vivita Elfa de sangre No sé si la cambiará el aspecto Pero los ojos Se le empiezan a poner azules Y la deja Vivita A merced de los que traicionó a todos Y mató a Varok Y la dio pardísima Y no estaba siendo controlada Como Anduin ahora Era su propia voluntad Oh Anduin pequeñito Mira como yo Mira Anduin y yo Tenemos también foticos De nosotros de pequeño Una al lado del otro ¿Has visto? Y la van a por ella ¿Veis como tiene ojos azules? Como elfa de sangre Como recuperando el cuerpo Y ahora hablemos del punto fuerte De esta cinemática Que es la redención De Silvanas Intentando De forma patética y absurda Atacar al carcelero O decirle Intentar frenarlo O demostrarle que ya no le sigue Silvanas quemó Teldrassil Y sonreía Viendo a los niños A los civiles Inocentes Morir Quemados Vivos O sea O sea Ella sonreía Y cuando le vacía a una alfa La mataba ¿Sabes? Al lado que pasa en la cinemática Como ahora Viendo un poquito a Anduin esclavo Que a lo mejor le recuerda a ella ¡Ay! Yo era un poquito así Yo lo viví un poco esto Tiene dudas Y Y Pide a la redención Y Y entonces Se enfrenta a un ser Que en teoría lo podría matar así Y ella lo sabe Ehm Todo porque tiene un Mini trauma flashback Yo siempre lo comparo No he visto el final He escuchado hablar del final De Game of Thrones Pero Que decían que Daenerys Había tenido una progresión Como personaje Y que luego al final Habían vuelto loca Simplemente Y la había empezado a liar En plan Daba igual Todo el progreso ¿No? Pues aquí un poco lo mismo Con Silvanas En plan Silvanas había tenido un progreso Había sido esclavizada Como Banshee Y la habían arrebatado Y la habían arrebatado todo Y luego se había vuelto Como un poco Empática Y con los no muertos Liberados como ella Creó un país De Entrañas Y los renegados Hizo un grupo Con los que se juntó Se unieron a la horda Crearon ahí algo chulo Siempre Silvanas era un poco Lugubre En plan ¿Qué trama? Pero Nunca mala como tal Como tal Para que luego se alíe Con este tío Así porque sí De repente Y la empiece a liar A lo mejor justamente Para recuperar su alma Que se la dan ahora Y traicionando a todo el mundo Y Pero el problema es que No es como que lo haga A malas En plan Lo hago Y Uff Lo estoy haciendo Quiero recuperar mi alma Es lo más importante para mí Y tengo que matar a esta peña Y tengo que hacer esto Bueno Lo hago Pero me cuesta mucho Yo no quiero hacerlo Pero lo hago Porque Porque quiero llegar a este fin Pero no disfruto haciéndolo ¿Sabes? No, no Esta tía sonreía Durante lo de Teldrassil Y lo de Teldrassil Dudo que se lo pidiera El carcelero Simplemente la tenía Bueno, creo que sí Porque había que producir muertes Con lo de la guerra Y todo eso Mata a Barok En plan Y se frustra cuando Barok le reta Y él ya Y lo mata En plan La horda no sois nada ¿Sabes? Sois basura Me piro Tío Yo Guau Y ahora para que vean Doing así No tío No tiene ningún sentido Las silvanas de Shadowlands Es diferente a las silvanas de FA Son personajes completamente Diferentes No ha habido en ningún momento Un ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? De repente Hay villanos muy guapos Desde Garrosh Con el tema de la horda pura Que tenía ese rollo Hitler Y que él creía que hacía bien Por la horda Gul'dan Otro gran villano Que había sido marginado De Por parte de su propia raza Y consiguió poder como fuera Aliándose con Demonios De la legión ardiente Hay Hay grandes villanos Muy guapos Y ahora de repente Esta tía Sin progresión ninguna Cambia De así para allá Así Pam Pam Que motel Drasiri Sonrío mientras mato niños Que hago así Y ahora de repente Me arrepiento Porque Anduin Tiene mala cara Tiene el COVID Silvanas Escrita por adolescentes Es que la han puesto Silvanas La han hecho fanservice Para los fans Como Es un personaje idolatrado Pero ahora cada vez Es más odiado Porque no tiene ningún sentido Ha perdido tanto la razón Que ya no Nadie Quiere La gente quiere que muera ya Querían que la raid muriera ya La raid acaba con esto Y ya está No sé No me gusta Creo que el guión Se lo están fumando Junto a otra cosa Que sea marihuana Y No me acaba Silvanas Se la han cargado A nivel de historia Y de progresión No tiene nada de sentido Entonces No sé Shadowlands Ya de por sí Shadowlands Lore es como muy extraño Muy nuevo todo Porque antes era un misterio Como he dicho antes Y de repente se van sacando Cosas de la manga Boom 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 Pero ya los propios personajes Que estaban antes Como Silvanas Con BFA Eligieron un camino Para Silvanas Con BFA Eligieron un camino Para ella Y no era redimible No era redimible Desde que quemó Teldrassil Y sonrella mirando niños Quemarse Desde ese momento Ya no es redimible Desde ese momento Es una villana pura y dura Un rollo Garrosh Pero más misteriosa Porque no sabías exactamente Por qué lo hacía Y Garrosh sí Porque lo de la horda auténtica Entonces dices Bueno a ver por dónde van Ahora redimiéndola Se la han cargado Se la han cargado completamente Ahora 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 lo que a mí me gustaría Ya que la han cagado Hasta este punto Lo que a mí me gustaría Que pasara a nivel argumental Para arreglarlo un poco Arreglarlo un poco Es que la cogieran ahora Le hicieran un juicio Como le hicieron a Garrosh Y la ejecutaran Y se acaba ahí La vida de Silvanas Tíos Esa sería la forma Que Que arreglarían un poquito Toda la cagada Que la cojan La juzguen Y la ejecuten Pueden hacer ahí un poco Plotu y revela algo Antes de morir Pum Ejecutada Y se acaba Porque como ahora No la maten Y bueno Ella les dé información Acaba luchando Contra el carcelero Y acabe muriendo Salvando a Azeroth Mira No no Ya van a hacer esto último Lo sé Van a hacer alguna mierda así Lo sé Pero No tío No No me ha gustado Dijeron Que debía pagar Por mis crímenes Expiar Mis pecados Pero volvería A tomar Las mismas Decisiones Sin dudarlo Esto es un villano Esto es un villano Volvería a hacer lo mismo Esto es un tío Con las cosas claras Esto es un villano No estáis preparados Oh this you crazy mother No estáis preparados 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 Gracias.